Muy buenos días, nos encontramos en la sala de audiencias del tribunal de apelación penal de la adolescencia en el día de la fecha hoy 20 de enero del 2021 en presencia de su excelencia la doctora Adela Bisuela Alvarenga para sorteo de propinante en el expediente carotilado Ministerio Público contra Celso Antonio Ibarra Franco y Leticia Diana Palacios sobre abuso sexual. Este sorteo se realiza en cumplimiento a lo establecido por la excelentísima Corte Suprema de Justicia por resolución 8.262 de fecha 18 de agosto del 2020. La cuestión a ser resuelta en grado de segunda instancia es la impugnación planteada por la jueza penal de sentencia Mirna Carolina Juanjo Ramírez contra las inhibiciones de los jueces Edgar Gustavo Ramírez Rodas y Cristian Ariel Saracha. El tribunal de apelación se encuentra conformado de la siguiente manera. Presidente, doctora Adela Bisuela Alvarenga, vicepresidente doctor Carlos Alvarenga Bross y vocal doctor Bartolomé Don Júñez Paredes. Seguidamente procederemos a ingresar la bolilla que en este caso la bolilla número uno corresponde a la presidente del tribunal Adela Bisuela Alvarenga. La bolilla número dos al vicepresidente del tribunal Carlos Alvarenga Bross y la bolilla número tres al vocal doctor Bartolomé Don Júñez Paredes. Seguidamente con venia vuestra excelencia procederemos al sorteo del preopinante. Colilla número dos que corresponde en este caso al miembro doctor Carlos Alvarenga Bross. Se aclara que este sorteo es un sorteo realizado en una causa de trámite inmediato por tratarse de una impugnación de inicio. Esto es el hecho. Gracias.